Último partido, previo a conocer la lista de convocados a Qatar 2022. Veamos el equipo que tiene pensado poner a Scaloni para enfrentar a Jamaica. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. El próximo martes a las 9 de la noche, Argentina cierra la gira por Estados Unidos enfrentando Nueva York a Jamaica, lo que será la última prueba antes de conocer la lista de convocados para Qatar 2022. Lo que resta en el camino es un amistoso, pero ya es el 16 de noviembre frente a Emiratos Árabes Unidos. Por eso podemos decir que el partido con Jamaica es el último de la preparación de cara al Mundial. Para este partido, Leon Scaloni tiene pensado rotar mucho lo que fue el equipo frente a Honduras e intentar poner el equipo más titular posible, con algunas dudas marcadas en la conformación de ese once. En el arco, el retorno de Emiliano Martínez, que haya atajado Jerónimo Rulli en el partido frente a Honduras, no significaba que la titularidad de Emiliano Martínez esté en duda. Siempre se supo que Dibu iba a seguir bajo los tres palos, pero la idea de Scaloni era tomar el partido con Honduras para ver qué variantes tiene, para aquellos momentos en los que, esperemos que no suceda, no se pueda contar con Emiliano Martínez. En el fondo, la primer duda por el sector derecho. Quizás no es una duda pensando en el equipo titular del debut mundialista, pero sí es una duda pensando en este partido frente a Jamaica, la presencia de Nahuel Molina o darle la chance a Gonzalo Montiel. El primero es titular indiscutido hoy por en la selección argentina, y el segundo necesita confianza, necesita minutos porque no está teniendo gran participación en el Sevilla. Y teniendo en cuenta que también hay un gran momento de Juan Foyt previo a la lesión, hay que ver cuántas chances tiene Gonzalo Montiel. Antes de continuar, te quiero invitar a que te descargues OneFootball, por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app, o si no con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición, y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ahora sí, continuemos. No hay que olvidarse que en el partido con Brasil por Copa América, fue una de las figuras defensivas del equipo argentino. Pero ha pasado mucho tiempo, desde aquel partido histórico, y hoy Scaloni se encuentra en la disyuntiva. Sí, el acompañante de Molina es Montiel, o se puede utilizar a Juan Foyt. La lesión de Juan Foyt, obviamente, que jugó a favor del ex defensor de River. Porque esta doble fecha era interesante para ver también al del Villarreal. El retorno de Kuti Romero en la saga central, después de no haber podido estar presente frente a Honduras por problema de visado, es una buena noticia. Es uno de los mejores jugadores de esta selección argentina, y se lo ha podido utilizar poco durante todo el proceso. Lesiones, sanciones, confinamiento, y ahora se le suma a la lista el visado, hicieron imposible que Kuti Romero tenga continuidad en el seleccionado argentino, a pesar de que es un jugador totalmente indiscutido. Uno de los mejores defensores centrales del mundo, que lleva un año y un par de meses jugando para la selección argentina. El retorno también de Nicolás Otamendi, en el sector izquierdo de la saga argentina. En el partido anterior estuvo Lisandro Martínez, pero sabemos que Nico Otamendi es el titular para Scaloni. Ha tenido un gran crecimiento, a nivel particular, en el Benfica, que también ha repercutido en la selección argentina. Quizás tenemos que ver dónde nació esa mejora de Otamendi, si fue en el seleccionado o fue en su equipo. Pero hoy por hoy es indiscutido, es el hombre de experiencia dentro de la defensa argentina, y que va camino a jugar su tercer mundial. En el sector izquierdo aparece una nueva duda. En este caso, no es por gustos, ni por buscar tener más participación, sino es por un golpe que ha tenido Marcos Acuña. La idea de Scaloni es poner a Acuña en este partido. Pero hay que ver cómo llega, porque vino tocado del último partido de Liga Española, por eso tampoco actuó frente a Honduras. La idea era que tenga descanso, que llegue bien a Jamaica, y ahora veremos en qué condiciones está el lateral izquierdo del Sevilla. Si no se puede contar con él, volvería a actuar Nicolás Tagliafico. En la mitad de la cancha se repite el mediocampo de gala, con Rodrigo De Paul, con Leandro Paredes y con Giovanni Lo Celso. Parece que quedó atrás la lesión de Giovanni Lo Celso. Después de una semana complicada en el Villarreal, la idea de Scaloni es repetir el mediocampo en este partido con Jamaica, y continuar con la titularidad en el ataque. Con Messi, como ese jugador que, como dijo Scaloni, siempre va a jugar en el seleccionado argentino, por lo menos bajo las órdenes de Lionel Scaloni. El retorno de Ángel Di María, después de estar ausente en el partido con Honduras, la idea de Scaloni era rotar en el sector del campo de juego, y por eso la aparición de Papu Gómez y el buen rendimiento de Papu Gómez, ahora la idea es que retorne el titular, que es Ángel Di María, y el 9, una vez más, va a ser Lautaro Martínez. Vemos el equipo que hay, y salvando aquellas pequeñas dudas que hay en los laterales, es el 11 de gala del seleccionado argentino. Es el 11 con el que Lionel Scaloni quiere debutar en el próximo Mundial. Seguramente con Molina y con Acuña, como los laterales con más chances de arrancar la próxima Copa del Mundo, pero en este caso, el sector izquierdo por un golpe, el sector derecho por una cuestión de minutos, puede haber alguna variante allí, pero hay una clara intención del entrenador de en este segundo partido, hacer funcionar el equipo titular del seleccionado. Sabemos que en el segundo tiempo van a haber variantes, sabemos que los chicos también van a tener participación, porque es un partido amistoso, y porque con 45 minutos de fogueo al equipo titular, le puede alcanzar para llegar tranquilo al próximo Mundial, y también poder resolver aquellas pequeñas cosas de funcionamiento. El sector izquierdo del retroceso argentino, ver si con Lo Celso y Acuña, o Lo Celso y Tagliafico alcanza, aunque en materia defensiva es muy poco lo que se va a poder apreciar frente a Jamaica, la conexión de Lautaro Martínez en el ataque, si se puede hacer partícipe a Lautaro del juego argentino, y dejarlo cara a cara con el gol, por lo menos dos o tres veces por parte, la flexibilidad sistemática que ha tenido Argentina en el partido con Honduras, si se puede repetir en este partido con Jamaica, optando por un doble 5 entre Depol y Paredes, abriendo bien a la izquierda Lo Celso y haciendo retroceder a Di María, para formar dos líneas de cuatro, dejar a Messi suelto y Lautaro como única referencia, ir mutando el sistema, que es lo que hizo Argentina en gran parte del partido con Honduras, también es algo a poner en la práctica. Cuando las cosas no funcionan de una manera, es bueno que el equipo encuentre respuestas de otra, ya sea con un simple movimiento, como es pasar rápidamente a dos líneas de cuatro, o cambiar la estructura íntegra del sistema, quizás cerrando una línea de tres defensores, si es que Tagliafico actúa en el partido, puede ser marcador central, y cambiar a Di María de sector, funcionando prácticamente como un carrilero, con Molina por el otro lado, puede ser una variante, creo que Argentina en este partido, va a ser mover el equipo titular, dentro del once que ya maneja Scaloni, hacerlo parar de otra manera, sería algo interesante, de cara al cierre de esta preparación, pensando en Qatar 2022. Te invito a vos, a que opines de este equipo, el once que tiene pensado poner Lionel Scaloni, el martes a las 9 de la noche, frente a Jamaica. Agradezco a todos los miembros del canal, a todos los que colaboran con este espacio, a través de Mercado Pago, Cafecito y Paypal, y a todos aquellos que también, se pegan una vuelta por el podcast. Les mando un abrazo grande, y sepan que en este espacio, hablaremos siempre de Selección Argentina.